Música Hola que tal amigos sean bienvenidos a su canal Chris Art Su canal de colecciones y arte En este video les voy a enseñar este flipbook de colección numero 6 de Naruto Shippuden Como parte de mi linea como editorial Chris Art Por favor no olviden suscribirse a mi canal y seguirme en mis redes sociales de Facebook e Instagram Para poder seguir creando más contenido Así que vamos con el unboxing de este increíble flipbook de Naruto Shippuden Música 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!